muy bienvenidos a todos ustedes que ya hemos ya lo hemos conocido y aquellos que van a ver el vídeo también que no están en la clase pues muy bienvenido ustedes también con respecto al Jesús histórico y el Cristo de la fe el Cristo de la fe lo vamos a ver hasta el final y aquí como les dije aquí hasta ya llegó alguien que se acaba de apuntar el Cristo de la fe lo vamos a ver hasta el final porque en realidad como dije bien en nuestra plática cuando estábamos todos platicando y hablando el Cristo de la fe es el mismo escrito está basado en el Jesús histórico y las diferencias que se han querido hacer no han dado mucho resultado mucha gente ha quedado insatisfecha de el Jesús que se ha inventado este u otro erudito así que yo les y yo les invito a sacar su lápiz y a ver qué podemos ver con esto ok entonces qué es lo que vamos a ver ahora ahora vamos a ver las fuentes y los métodos fuentes y métodos del estudio de Jesús histórico eso es lo que vamos a ver en esta ocasión fuentes y métodos y por qué vamos a ver esto pues como les estaba diciendo anteriormente hay mucha gente de que habla de Jesús esto y lo otro muchos dicen que no existió y otros dicen de que aquellos que nosotros tenemos fe no tenemos el derecho de hablar de este Jesús y si tenemos derecho primero porque porque somos ciudadanos de un país y podemos opinar pero lo chistoso es esto de que los evangelios que son los que también se ponen en duda pero que los eruditos tanto confesionales y no confesionales dicen de que son los las fuentes primarias de nuestro conocimiento y ahí el problema está de que están los evangelios sinópticos que son Mateo Marcos y Lucas y está el evangelio de Juan que es muy diferente a otros evangelios que también es en los últimos 15 20 años ha habido bastante diferencia de pensar porque mucha gente ha dicho que solo poner las letras que Mateos Marcos y Lucas son históricos mientras que Juan no lo es y últimamente ha habido bastante arqueología que si se cada vez se está poniendo más énfasis que el evangelio de Juan sirve para tener como se llama un punto de vista histórico acerca de Jesús y no solamente Jesús sino del judaísmico así que esa ha sido una una de las cosas que el que la gente nos ha puesto a pensar más que todos los muchos que objetan han sido evangélicos han sido cristianos y se y por una otra razón se han han tenido una una mala experiencia y por y lo que hacen es que entregan su vida a destruir lo que supuestamente ellos ahora no creen el problema es este de que no hay que creer en Jesús como salvador para para creer que él existió y estudiarlo Meyer John P. Meyer es es un católico que es uno de los en el mundo es uno de las de los más él ya se murió el año pasado es una de las personas más influyentes acerca de Jesús histórico dice en su primer libro del judío marginal en inglés en la página 21 a la 40 él habla acerca de que el Jesús histórico está lleno está lleno de potenciales problemas metodológicos está lleno de potenciales problemas metodológicos y hoy vamos a ver algunos de esos problemas de mitología de que muchos no los quieren aceptar y no los quieren reconocer el Jesús histórico será solamente el Jesús del cual nuestras fuentes nos dejen reconstruir por eso qué fuentes estamos usando para para reconstruir a Jesús histórico las fuentes por ejemplo evangelio así pero para mí no me gusta el evangelio así que yo no quiero saber de él Pablo sí pero Pablo no me gusta porque él no sabemos si existió mucha gente dice que Pablo no existió me acuerdo cuando cuando le dijeron a esa herman que es un es un erudito que fue evangélico que ahora ya no es y le dijeron que que acerca de la existencia de Pablo acerca de la existencia de Jesús y dijo yo he escrito acerca de esto no hay ninguna universidad en el mundo que niegue que Jesús existió o que Pablo existió o que niegue que esto que estos escritos sean inauténticos hay hay discusiones que que cada quien está siguiendo una agenda que no es malo eso es lo que pasa no es malo seguir una agenda porque todos seguimos una agenda el problema es este de que estos personajes quieren sonar tan con autoridad de que nos dicen de que no ellos no siguen eso pero que van a seguir por ejemplo el evangelio de o más que no hay un consenso pero la mayoría de gente cree que está escrito en el segundo siglo segundo siglo y segundo siglo si el primer evangelio se escribió supongamos esta es la 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 teoría de Weiss que el primer el primer evangelio es el Marcos escrito por el año 71 después ya de la destrucción de Jerusalén entonces han pasado bastantes años después de la muerte de Jesús pero ya para el tiempo en que supuestamente ya el evangelio de Tomás está escrito o el evangelio de Santiago o el evangelio de Pedro esto ya ninguno de los de los testigos oculares o que consultaron con los testigos oculares que en este caso sería Pablo porque él fue a consultar recordemos que en Gálatas habla que es de Jerusalén y ese y ese es el criterio de de canones de canonicidad para el Nuevo Testamento desde que de que los libros hayan sido escritos por los apóstoles que fueron los testigos oculares o que hayan sido escritos por discípulos de los apóstoles en el caso de como Papillas dice de que Marcos escribió su evangelio dictado por Pedro o sea que esto de 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 tener eh eh testimonio ocular o tanto presente como contado de un de de un testigo ocular es importantísimo para para el cristianismo para el cristianismo primitivo para para que nosotros dijéramos si esta es la fe que nosotros tenemos ¿por qué? porque la gente lo vio o la gente ha oído del que lo vio pero ya para para el evangelio de Tomás de Santiago y toda esta gente ya no existen ninguno de estos dos pero hay gente que prefiere el chisme que prefiere la alusión y por qué mucha gente no toma en cuenta el evangelio de Tomás vamos a ver después o el evangelio de de Santiago del apocryfón de Santiago también y el bueno pero el evangelio de Santiago mejor dicho es porque ahí cuando sale sale una cruz hablando y Jesús llega a la cabeza de Jesús y llega hasta los cielos eso ya suena muy fantasioso es cierto si ustedes creen que eh mucho objetan el 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 quebrantamiento todo en la resurrección de Jesús pero no tienen problema de leer un evangelio donde hay un pedazo de madera habla de la cruz y Jesús es tan alto como la sube entonces es tremendo y aún siguen diciendo que el evangelio lo que es es que Jesús resultó en nuestros corazones entonces están dispuestos a creer otras fantasías pero no la resurrección entonces eh eh rechazan eso pero pero aceptan otras cosas así que nuestras fuentes y nuestras conclusiones de Jesús que vamos a llegar depende de nuestras fuentes por eso siempre tenemos que preguntarle a la gente que nos está que nos está como se llama objetando nuestra fe ¿qué fuente estás leyendo vos? ah estoy leyendo el evangelio X pero no un evangelio canónico ok entonces no estás leyendo los testigos oculares o las personas como en el caso Lucas que investigó y todo eso no entonces ahí tiene el problema cada o sea el Jesús histórico será solamente el Jesús del cual nuestras fuentes nos dejen reconstruir esta es una de las limitaciones que nos que han que que todo de todo que todo trabajo histórico debe afrontar y aquí no me acuerdo como te llamas pero que uno uno de ustedes está leyendo está estudiando historia si yo voy a leer a la la porque está de Julio César está de Julio César él escribió lo que hizo en gol y en otras palabras en otros lados de Julio César si solo vamos si solo vamos a leer a Julio César y no vamos a leer a a Tacito y a como se llaman a Seneca y todos ellos solo vamos a tener la versión de él solo vamos a tener una versión de Julio César y bien positiva súper positiva pero por eso ese es el límite pero si leemos otras fuentes otros autores contemporáneos vamos a ver que quizás sí se justifica y se confirma mucho lo que Julio César escribió de sí mismo pero también se desmiente muchas cosas que él probablemente no hizo o no hizo las fuentes del Jesús histórico son casi exclusivamente literarias aunque hay pruebas arqueológicas del tiempo del Señor del tiempo de Jesús no hay prueba directamente o sea que tenemos nosotros como el emperador romano por ejemplo el emperador romano hay piedras hay inscripciones donde dice Tiberio del año del año tal pero de Jesús no tenemos eso de Jesús no tenemos Jesús de Nazaret de tal fecha de tal fecha si hubiera una piedra o un inscrito en una piedra que se dara a eso eso sería pero garrafal para muchos de los que ni en la existencia de Jesús o se inventarían de que es una mentira pero no tenemos eso pero si tenemos y les voy a dar un ejemplo arqueológicamente no se puede probar de que existió Moisés o Abraham ok dos cosas que la arqueología ha encontrado no podemos encontrar algo directo la gente quiere encontrar un papel que diga Abraham les voy a escribir estaba aquí estaba yo no sé si como ve grande o pequeña alguien me puede corregir estaba aquí ellos quieren que Abraham que feo que feo Abraham estaba aquí eso es lo que ellos quieren con un graffiti encontrar eso y eso dicen esta gente que va a responder todas las cosas Abraham estaba aquí ok tenemos nosotros ahorita se me recuerdo vi bien porque lo tengo que leer o lo oí lo oí lo estaba oyendo que a mí me llamó la atención no tenemos ninguna prueba de que Abraham insistió pero se recuerdan que Abraham dice cuando murió Sara hizo un intercambio de tierra y llama la atención de que esa clase de intercambios como no se tenía la arqueología suficiente se creía que era de la era de bronce por ejemplo no estoy seguro de esto pero estoy poniendo solo para de bronce bronce pero ahora se sabe de que la época más o menos de donde Jesús de donde Abraham existió encontraron también similares contratos de tierra de traspaso de tierra nosotros creemos más o menos que Abraham que vivió por los 1500 algo así antes de Cristo más o menos por ahí va la cosa no antes no como va a ser 1000 empezó la rienda David más o menos por ahí entonces no tenemos una prueba exacta pero si tenemos ahora prueba arqueológica de que el traspaso que hizo Abraham era algo contemporáneo a él es una forma de hacer y yo tengo un video también donde mucha gente dice como es que dice que que dice también con Abraham que habían camellos y no habían camellos en Palestina o en Judea en Canaán en aquellos tiempos no habían camellos porque están pensando de los camellos de Egipto pero da la casualidad y ahí usted puede ver en mi video los camellos en la Biblia hay un camello que tiene claro tiene un handbag yo no puedo dibujar bien así que está el camello yo no sé pero los dromediarios los camellos dromediarios tienen dos handbags y esos vienen del más del este en Mesopotamia Mesopotamia que quiere decir entre dos ríos pero la gente que objeta de que los camellos estos no estaban en 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 Canaán están apelando a los camellos del oeste están pensando en Egipto y cosas así el que sabe en geología va a entender rápidamente que la Biblia no se contradice pero el que pretende crear una cosa el que pretende hacer que la Biblia se está contradiciendo rápido cae en eso y son bien militantes son bien militantes ese es otro video que he puesto ahí lo explico mejor ahí tenemos acuerdo a todo eso así que vean de sinfa que vean en el canal del hijo Bel que vean más de eso entonces esos son los métodos que nosotros usamos ah y de como se llama y de de Moisés y esto quiero hacer un video así que solo les voy a decir un poco de esto Moisés hay alguien en internet que siempre dice que Moisés no existió Moisés no existió Moisés no tenemos ningún ningún dato ok en el libro de Moisés o en el Patateuco se como se llama se mencionan ciertas cosas y se mencionan ciertos personajes por ejemplo y este es el personaje que como se llama Balaam Balaam ok se menciona Balaam que es un profeta que puede decir pues se ha encontrado se ha encontrado eso se cayó algo se cayó el speaker se ha encontrado inscripciones que mencionan a Balaam y la cosa es esta si se menciona a Balaam y en el Patateuco se menciona a Balaam entonces Balaam si fue una persona histórica y el que escribió el libro de Moisés o los libros de Moisés Moisés también tiene la posibilidad y hasta la cosa la probabilidad de que también fue un personaje histórico no podemos no podemos probarlo más allá de toda duda históricamente hablando no lo podemos probar nosotros lo aceptamos porque la Bala lo dice yo no tengo ningún problema con eso pero históricamente hablando y académicamente hablando no podemos tampoco probar a 100% la históricidad de Balaam pero sí la probabilidad de su existencia igualmente Moisés así se habla en la academia así es como se dicen las cosas no es que esto no existió esto no existió porque no tenemos pruebas no no hay pruebas secundarias que apuntan a la a la existencia de eso así que la cosa es todas las pruebas cómo vamos a las pruebas pocos son los que dudan hoy el día en que la principal evidencia se encuentra en los tres evangelios sin ópticos de los testamentos pocos son los que dudan que que fuera de estos tres no hay evidencias son las tres principales evidencias ninguna cosa que sabemos de Jesús viene de su mano Jesús no escribió nada Jesús no dejó ni un libro todo es de otros de otras personas o de tradiciones años después de su resurrección y eso es lo que pasa por eso muchos muchos ponen en duda de que de que aquí está la cruz aquí está la que la 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 cómo se llama la la cueva la resurrección de Cristo ¿por qué? porque esto hizo que los discípulos reinterpretaran esto porque si usted ve que alguien se mueve pero de repente aparece en su casa se va a pensar bueno ¿te moriste o no te moriste? ¿y cómo es que y cómo es que reiviste o qué pasó? entonces ellos supuestamente reinterpretaron la muerte de Cristo como redentora pero no es histórico o sea el ejército histórico nunca pensó eso dicen y entonces la cruz de Cristo influyó mucho la interpretación o sea que no de esto en el cristal en la en la academia no hay ninguna no hay ninguna duda de que murió de que resucitó ese es el problema ese es el tropezador ahí entra la fe supuestamente pero el problema es este de que nosotros no estamos diciendo de que Jesús Jesús resucitó en el corazón de nosotros o Jesús resucitó como lo que dije antes del docetismo que parecía Jesús nunca murió porque parecía un hombre pero era un fantasma o era un ser divino pero no no murió en realidad esa no es nuestra fe nuestra fe es que Jesús histórico de carne y hueso que tenía hambre que se cansaba que dormía ese fue el que resucitó al tercer día y resucitó no en el corazón de alguien no en la mente o en la imaginación resucitó en la historia no como es no resucitó dentro del tiempo y espacio resucitó dentro del tiempo y espacio no resucitó en el corazón de nadie no resucitó en la mente de nadie en la imaginación no resucitó literalmente entonces y esto va en contra de piñero entonces si resucitó aquí dice si resucitó dentro del tiempo y espacio es digno de ser es digno este acto es digno de ser estudiado y pinchas la pide pinchas la pide la pide un historiador judío judío que no no se convirtió tampoco pero dijo que sí eso fue en los 60 70 dijo que sí que esto tiene que ser investigado por los historiadores o sea que la excusa de que piñero y muchos muchos ponen yo no me meto ahí porque eso es cosa de la fe no no es cosa de la fe porque nosotros no estamos diciendo de que Jesús resucitó aquí en mi corazón no estamos diciendo que resucitó en tiempo y espacio entonces si resucitó en tiempo y espacio se tiene que aplicar los los la misma los mismos métodos y los mismos métodos para estudiar la historia en este en este evento como en este miren como la cosa va cambiando miren como la cosa cambia de repente el argumento se deshace inmediatamente porque nosotros no estamos diciendo de que Jesús resucitó de nuestro corazón eso es lo que vos no confesional o ateo decís pero la biblia no dice eso y nosotros no pensamos eso o sea que no solamente nos quieren decir o dictar como que es lo que tenemos que creer de Jesús sino como tenemos que creer de Jesús sino nosotros venimos antes de ellos dice Joc si las fuentes únicas que tenemos son literarias que hay del impacto que tuvo Jesús en la sociedad o tradición oral eso también una fuente literaria eso es eso también una fuente literaria sí pero una vez más es una es una es una fuente no directa no directa en el sentido de que estamos viendo qué es lo que podemos encontrar en el primer siglo con respecto a ello porque acuérdense si vamos a hablar del impacto inmediato de Jesús cuando se volvió cuánta gente había en el en el cómo se llama en el a los pies de la cruz de un discípulo solo Juan primero segundo en el pretexto cuando se convirtieron miles en hechos se ve como miles pero hay gente que ha hecho estudios que quizás el cristianismo no iba más de 40 mil 50 mil en el primer siglo no eran muchos el cambio fue en el segundo y tercer siglo y en el cuarto siglo aún no toda la gente era cristiana nosotros pensamos de que el cristianismo ya estaba por reventar y por eso es que como se llama se convirtió todo el imperio romano no la gente del campo los paganos no eran así los paganos por eso es que se pagaron la gente del campo ellos no seguían el cristianismo era más que todo una religión de la ciudad eso es bien eso es bien importante bueno entonces nosotros tenemos una fe que está dentro del tiempo y espacio y es cierto si tienen que preguntarme algo háganlo en el chat porque se apagó el speaker cuando yo no estoy viendo cuando no sale ni nada el speaker se apaga automáticamente es así esa cosa para no gastar tanta energía ninguna cosa que sabemos de Jesús viene de su mano todo es de otras personas que narran tradiciones años después de su resurrección la crítica de las formas la crítica de las formas es la crítica de que Bullman nos enseñó nos ha enseñado que habían tradiciones sobre Jesús que circulaban y una de ellas es una de las y por eso las críticas se tienen que rechazar en ciertas formas algunas se tienen que rechazar totalmente pero en este caso ayuda en algo en Hechos 20 35 nos encontramos algo bien interesante voy a abrir la biblia aquí el teléfono en Hechos en Hechos dice así o al menos que alguien lo pueda lo quiera escribir en el chat no hay problema pero ahorita lo voy a abrir lo voy a leer aquí Hechos cuánto 20 35 al más de algunos de ustedes se deben recordar de esto con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir o es mejor dar que recibir ¿dónde está eso en el Evangelio? ¿dónde está que Jesús dijo eso? así que cuando Hechos fue escrito aún habían ciertas tradiciones de Jesús eso se llama tradiciones ciertas tradiciones de que apuntan a que habían dichos de Jesús de que nunca fueron puestos en papel como Evangelio pero si existían en la comunidad de los cristianos de Jerusalén que ellos sabían lo que había dicho Jesús por eso dice Juan hay muchas cosas que Cristo ha dicho que no no la había escrito él no alcanzaba para escribir todo eso también debemos de estar pendientes como nosotros y otros leen el texto hay muchas formas de leer el texto como como crítica de redacción crítica literaria respuesta lector feministas liberacionistas mujeristas etc entonces cuando alguien esté leyendo el texto yo tengo que estar pendiente y con las antenas bien paradas como está esa persona leyendo el texto cuando una persona me está diciendo de que como de que ellos no creen que Jesús resucitó y que el texto por lo tanto no es digno de ser investigado históricamente están leyendo esa parte de la vida como una ficción cosa que yo no tengo por qué aceptar tenemos que estar conscientes de que esa gente lea cosas así los textos que tenemos nos vienen con una específica con una específica situación histórica por ejemplo Lucas de nuevo Lucas ese es el ejemplo por excelencia Lucas que es lo que quiere Lucas Lucas quiere enseñarle a este hombre a Teófilo dice muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores ya ven del criterio y servidores de la palabra por lo tanto yo también excelentísimo Teófilo habían investigado todo esto con esmero desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente y lo mismo dice algo similar dice también en en hechos porque está escribiendo todos tienen una agenda para escribir y lo dice claramente y no no es malo eso es lo que pasa que mucha gente ha hecho que 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 tenían que tenían una intención si todos hacemos algo por una intención nadie ha escrito una carta para nadie verdad siempre escriben carta para algo y aún cuando dice esto esta carta es una una carta abierta para para qué para nadie no es una carta abierta para el pueblo de israel del pueblo de salvador o algo así siempre se escribe para alguien el interés de cada autor es diferente todos también debemos de reconocer que los textos fueron escritos por cristianos aquí lo que lo que dije acerca de julio césar las fuentes primarias que tenemos de jesús son escritas por cristianos esas son nuestras fuentes primarias o sea que van a hablar buenas cosas casi siempre van a hablar buenas cosas de jesús nunca se dijo nada malo entonces mucha gente dice bueno porque no dice nada malo porque no dice que se enojó porque no dice que se gritó lo más que dijeron es que agarró y empezó a pegarle a la gente en el templo para que saliera eso es lo más malo que quiso jesús para algunos dicen fueron escritos por cristianos entonces vamos a ver que son las que son vamos a ver que son favoritas a jesús vamos primero a ver evidencia no cristiana las evidencias no cristianas esto es del siglo 4 pero este es en Ben San para que lo escriban voy a tratar de escribir lo mejor posible para que ustedes este es Babilonian Sanadrín porque Sanadrín no solamente estaba en Jerusalén sino que también en Babilonia Babilonia el Sanadrín de Babilonia aquí aquí me equivoqué parece que Sanadrín San 43a que dice en esto habla de la crucifixión de Jesús y que era un mago y que llevaba al pueblo a la perdición habla también de sus milagros pero no favorablemente como los evangelios o sea que aquí esta gente del Sanadrín de Babilonia ellos reconocían que Jesús hacía milagros ellos no se hacían problema pero porque el poder de quien sacaba demonios se acuerdan lo que pasa en la isla por el poder de Berserbú decían ellos también los babilonios los judíos que vivían ahí no se hacían problema otro otra evidencia no cristiana es Tacito Tacito es un historiador romano que vivió entre el año 56 hasta el 120 Tacito 56 al 120 de nuestra era pero no pongo AD ni D ni eso él escribió en los anales 1544 escribió en anales de la que he decidido mayúscula 1544 escribió lo siguiente que recuenta el gran incendio de Roma y que Nerón culpó a los cristianos de hacerlo comenta también que el nombre cristian proviene o cristiano proviene de uno que se llamaba Cristo que murió durante el reinado de Tiberio del emperador Tiberio en las manos del procurador Ponceo Pilato y eso lo que prueba lo que indirectamente está diciendo Tacito está probando que Jesús existió y que murió y estuvo en los tiempos de Tiberio el emperador y de Ponceo Pilato y esto confirma lo que los evangelios dicen ya tenemos una fuente judía de que dice que Jesús murió que fue crucificado que fue colgado dice el hijo pero eso es lo que también es lo que se le dice al crucificado dentro de los judíos y viene Tacito y dice lo mismo aunque cita mal la palabra cita mal nombre no le dice Cristo le dice Cristo pero cita de que murió bajo el emperador Tiberio y bajo el procurador Ponceo Pilato exactamente lo que dice la Biblia y Plinio el niño si si también eso no quiero no quiero entrar a eso eso lo pueden leer en ya les voy a decir donde lo pueden leer por eso es que doy los libros ustedes pueden ir a leer más vean vamos a ver aquí como sabemos el libro de historia dice aquí lectura el segundo la fe cotidiana los testimonios la psicología de la creencia el testimonio de la fe vamos a ver aquí como hacer que me traga la Biblia dice aquí la búsqueda histórica de Jesús aquí está ya la versión racionalista es una pequeña aquí está profeta liberal mártir sacrificado aquí aquí pueden grabar uno de los ensayos donde está aquí al menos que tenga porque hay dos hay dos versiones aún en inglés hay una versión de esto hay una versión de este libro que puede enseñar Alejandro Magno sobre historia Alejandro la marcha bueno eso sí análisis de Alejandro de Jesús más grande fuentes de fuentes aquí está la ocupación el evangelio de Marcos escrito en la década del 60 unos piensan que el 70 ¿verdad? unos piensan que después y aquí viene otra comparación bueno este está hablando de Alejandro pero hay otras comparaciones retazos de Jesús bueno ahí está otra cosa tacito aquí está coronelio tacito buena parte de lo que aprendimos es la escuela sobre los emperadores romanos Augusto Tiberio Calígula y Nerón procede directamente a las obras de coronelio tacito este autor es una fuente esencial de nuestra información sobre este periodo imperial motivo por el cual ya le he mencionado tantas veces a lo largo de este libro entonces habla de esto habla del incendio de Roma Flavio Josefo y el hombre vamos también vamos a hablar de eso también la muerte del hermano Jesús porque eso es todo lo que Josefo nos dice todo eso y bueno y sigue esta cosa esta es una buena aquí está una inscripción Tiberio de Cesarea Poncio Pilato prefecto de Judea de Rica y ahí eso es lo que mucha gente anda buscando es prescripciones ok entonces este libro sería bueno para aquellos y también el otro el otro del el otro del no 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 tengo que llegar hasta aquí abajo de este este también narra y nos da las como se llaman las las como se llaman las fuentes se casó Jesús hasta pone diferencias en los cristianos sobre Jesús del siglo II este libro de referencias no cristianas sobre Jesús siglo I Josefo primero y es bien bonito lo que pone aquí en el largo Josefo después dice Maravar Serampión el sabio rey judío después del 73 este no lo menciono por eso es que ustedes esta es la guía por eso lo que estoy haciendo yo es una guía para que ustedes puedan leer Talus Talus habla acerca de las oscuridades del tiempo Talus 55 Talus un griego en una obra dedicada a la historia del Mediterráneo oriental hace alusión a un fenómeno que muy probablemente tiene que ver con un narrado por los evangelios se trata del oscurecimiento ocurrido en tu día en el momento de la muerte de Jesús Talus lo describe como un eclipse como un fenómeno natural entonces porque mucha gente dice ah ya ven que los evangelios lo que están haciendo es simplemente narrando cosas poniendo de más no Talus sabemos que hubo un eclipse en el tiempo de que murió Jesús la opinión de Talus desafortunadamente nos llegó nos llega por medio de un reporte de tercera mano escrito en el siglo IX ciertamente no parece prometedora esta referencia no cristiano la historia de Talus se ha perdido pero sobrevivió al menos hasta el siglo III cuando un cronista cristiano llamado Julio Africano escribió su historia del mundo en la cual se mostró el desacuerdo con la intervención de Talus le dio el fenómeno para Julio como cristiano que había sido una señal del cielo ¿verdad? entonces ¿cómo se llama? pero para él fue una señal del cielo Talus simplemente fue un fenómeno natural ¿ok? y ahí y sigue cuando se llama y sigue esta persona y sigue John Dixon siguen John Dixon hablando de esto su cosa es así la idea es que ustedes puedan hacerse estos libros y pueden ver los más detalles aquí aquí yo le estoy dando una guía ¿verdad? Pleno el Niño también existe por eso ok Josefo Antigüedades 2020 vamos vamos aquí Josefo vamos Antigüedades 20-200 dice que Santiago era el hermano de Jesús llamado el Cristo ya había mencionado más extensamente a Jesús anteriormente y esto esto lo hizo en Antigüedades 18 bueno 18 63 64 y esto es bien importante esta misión es la misión más importante de todas para muchos vamos a ver yo le iba a sacar el libro Antigüedades de los judíos vámonos al 18 entonces al libro 18 primero leamos lo que habla acerca de Josefo 18 20 18 18 no 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 20 20 20 yo estoy mirando en 20 aquí 20 dice aquí 200 pero sí que sea 20 también ok vamos a ver aquí 139 y se acuerdan que la vez pasada lo que hicimos en el Jesús histórico Clia tiene una forma de llevar los libros digo las cosas estas y también como se llama y nos costaba encontrar las cosas libro 20 entonces fue costado Antonio vamos a ver en el 2 ¿qué puedo hacer? vamos a ver aquí capítulo capítulo 5 capítulo 9 capítulo 10 que no llega hasta el 11 entonces esta cita está medio rara esta no está conforme lo de Clia vamos a leer el 18 vamos a leer el 18 vamos a ver el 18 el 18 vamos a ver el lag disculpen aquí esto lo había hecho antes vamos a hablar 18 18 ¿cuánto? 63 64 aquí aquí que me agarró esta cosa vamos a ver Santiago vamos a ver aquí vamos a verlo por el otro lado había sacado mejor el de inglés que está ahí pero es que yo lo quiero leer en español aquí está 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 Santiago no 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 me lo da no 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 me da no lo han puesto aquí en la algo tan importante no lo han puesto aquí en la en la Jesús como su hijo Jesús vamos a ver Jesús es que Jesucristo un testimonio del 676 ok en la página de 676 va a estar 676 que es algo bien ok 75 76 libro capítulo 2 ok cuando el pueblo se enteró dirigió también dispuso Pilato de aquel tiempo existe un hombre sabio 18 3 es totalmente diferente a lo que estoy viendo yo aquí estoy yo 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 estoy citando en inglés y antigüedad de los judíos de clear tiene una total diferente cita pero bueno dice por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús si es lícito llamarlo hombre aquí está la cosa esas son las palabras esas son las partes que ponen en 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 bastardía porque creen que son que es una cosa después puesta y les voy a dar lo que clear la cita de clear les voy a dar libro 18 capítulo 3 párrafo 3 ese es el esa es la como se llama lo voy a decir la versión de clear es diferente en clear es libro 18 siempre pero es 3 3 3 3 3 libro 18 es capítulo 3 párrafo 3 diferente la 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 ok por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús y es lícito llamarlo hombre porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad la trabajan muchos judíos y muchos gentiles era el Cristo aquí está la cosa aquí está el problema porque si 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 Pablo José hubiera sido era judío y decir que tal persona era Cristo entonces libro 20 9 1 libro 20 lo voy a ver después porque se fijaron aquí yo y aquí estoy citando en inglés y aquí y en y en el libro de cómo se llama de clear dice es otra cita aquellos que antes lo habían amado dice delatado por los principales de los judíos Pilato Pilato lo condenó la crucifixión aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció el tercer día resucitado los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él maravilloso desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos entonces lo que creen que no existe aquí es esto lo voy a leer como que si como que si como que si José lo escribió porque aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús que realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad la trabaja muchos judíos y muchos mestiles tratado por los principales de los judíos Pilato lo condenó a la crucifixión desde entonces la actualidad hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos ese es el gran salto ese sería el gran salto vamos a ver Maravi lo que me dijiste vamos a ver vámonos al libro dice el libro 20 9-1 ok libro 20-9-1 informado al César de la muerte de Festo envió al vino como procurador de Judea el rey privó del pontificado a José y lo concedió Anán hijo de Anán según se dice Anán el mayor fue un hombre de muchísima suerte tuvo cinco hijos y dio la casualidad de que los cinco tuvieran el pontificado siendo el primer que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad tal como no se dio anteriormente con ningún otro pontífice el joven Anán que como dijimos recibió el pontificado era hombre de carácter severo y notable valor pertenecía a la secta de los saduceos que comparado con los demás judíos son inflexibles en su punto de vista como antes indicamos siendo Anán en ese carácter aprovechándose de la oportunidad pues Festo había fallecido y al vino todavía estaba en camino reunión al Sanadrín llama a juicio al hermano de Jesús que se llama Cristo su nombre era Jacobo y con él hizo comparecer a varios otros los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados pero los habitantes de la ciudad más moderados y afectos a la ley se indignaron bueno ahí está entonces lo menciona lo menciona y la cita es y la cita es libro 20 9-1 imagínense imagínense como la cosa 9-1 miren como la cosa en inglés y es una cosa y es una cosa otra cosa en qué medida es posible que los escritos de Tacito y Josefo sobre Jesús estén influenciados por las tradiciones cristianas como esto afecta nuestra comprensión histórica de la vida de Jesús estás preguntando o estás haciendo la pregunta retórica porque nadie sabe yo no vivía en esos tiempos Tacito no era cristiano hasta hasta maldice no maldice no 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 escribe bien el nombre de Jesús Josefo la la cómo se llama la la tradición él está más él está más en la guerra ¿verdad? así que de Tacito yo no sé porque si no puede ni decir el nombre entonces él no estaba tan 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 sabido toda esa gente Josefo el problema con Josefo ya 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 yéndonos a lo que están diciendo es que acordémonos que a Josefo los judíos lo tenían como traidor entonces ¿quiénes fueron los que mantuvieron la a Josefo vivo en el sentido ¿quiénes fueron los que los que los que preservaron los libros de Josefo fútbolos cristianos? por lo tanto eh Josefo probablemente no haya dicho todo lo que dijo acerca del cristianismo pero los cristianos le le pusimos líneas de más a lo que él dijo para que sonara más favorable a Jesús eso eso es lo que puedo decir esta es la comprensión tenemos que imaginar Josefo si dijo que era Cristo Jesús entonces ¿por qué no se hizo cristiano? entonces no pude haber escrito eso ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasó? la idea es de que la influencia como los cristianos fuimos los que salvamos eso y quiénes y otra cosa ¿y quiénes fueron los que guardaron todos los libros apócrifos? los cristianos nosotros nosotros somos los que guardaron los libros apócrifos ¿quiénes fueron los que ahora se quieren de hacer los libros apócrifos? nosotros los evangelios ¿ok? entonces algunas latitas es cierto hay más citas hay más citas acerca de esto Jesús afuera del Nuevo Testamento una introducción a la evidencia antigua por Robert Ed Van Burst aquellos que quieran que quieran por eso la cosa la cosa de esto de esto no es que les voy a dar todos los detalles a veces por haber porque eso nunca vamos a acabar imagínense hay un libro total es un libro de cuántas páginas de 248 páginas solo de las citas fuera del Nuevo Testamento así que si yo voy a empezar eso va a ser todas las 4 o 5 clases ¿verdad? entonces no yo lo que lo que se tiene que hacer en estas clases es simplemente apuntar está Talos está Pliny el más el más el Sutilio está Citus Mara Barceampio Lucian de Samosota Celsus y la conclusión está eso en escritos clásicos ahora en los ¿cómo se llama? en los otros escritos en Josef en la tradición rabínica en Toledo Yeshu y después en las otras cosas en los en los evangelios canónicos y también en los escritos después del Nuevo Testamento en la Ágrafa en Nascamari que lo voy a mencionar después y otras y otras cosas o sea que aquí está esto va más allá yo lo que les estoy esto es una introducción al tema no les puedo enseñar todo a mí por haber porque primero capaz que no van a nos voy a empachar como les dije al principio y no es conveniente hacer eso ya es la 1 y 40 ya tengo que ir apurando Pablo evidencias de otra evidencia es Pablo Pablo es otra evidencia y voy a dar versículos aquí Pablo y que no van a ser 4 horas esta cosa entonces no han fijado que era un único alón a 41 Pablo ok Pablo escribió hasta los 60 porque por el 63 64 o 66 se murió bueno depende pero que Jesús era judío ya lo dice en Gálatas 4 4 y Romanos 1 3 hablando de esto me acuerdo cuando yo en el noveno grado o en el octavo grado alguien me dijo una gringa me dijo no es que ustedes decían a Jesús porque Jesús fue el último hombre de ser crucificado yo no sabía en el tiempo nada de eso bueno tenía hermanos cierto no les gusta a los católicos pero eso está en Jesús tenía hermanos 1 Corintios aparte los evangelios lo dicen pero también 1 Corintios 9 5 y Gálatas 6 ah no 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 Gálatas 1 19 dice que tenía hermanos dice que era humilde según de Corintios 10 10 1 era humilde el señor no se complacía a sí mismo en romanos romanos 15 3 y nos dice y nos dice la tradición de la de la santa cena también porque se acuerda esto yo lo que leo porque yo recibí lo que el señor dijo en la noche que fue entregado tomó pan Jesús fue crucificado Pablo sabe que Jesús fue crucificado la tradición de la cruz se acuerdan 1 23 1 Corintios 1 23 2 2 Galatas 3 1 Galatas 3 1 y a veces le echa la culpa a los judíos por la muerte de Jesús ahí se pone a ellos a ellos no les gusta que el Papa lo haga eso primero estas son licencias 2 15 entonces Pablo era dice en inglés el judío que ha sido de ese mismo se refiere a la enseñanza de Jesús sobre el divorcio 1 Corintios 1 Corintios 7 10 y 11 y también lo que enseña Jesús sobre el mantenimiento de misioneros y eso lo dice en 1 Corintios 9 14 entonces cuando la gente dice Pablo tiene otro evangelio tiene otro no 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 ahí tenemos pruebas que Pablo conocía a Jesús otros lugares donde Pablo alude a la tradición sería en Romanos 12 14 lo pueden lo pueden lo pueden poner ustedes Romanos 12 14 y versículo también 17 Romanos 13 7 Romanos 14 13 y 1 de tesalonicense 5 2 una vez más otros lugares también Romanos 12 a 14 y versículo 17 también Romanos 13 7 Romanos 14 13 1 tesalonicense 5 2 y una cosa que tenemos que ver esto el 7 al 11 esto es paralelo con Marcos 10 10 del 1 al 2 pero hay un problema ahí Jesús no deja divorcio Pablo sí Pablo sí deja que se divorcien entonces ya está cambiando la tradición pero eso ya sería tema para otra clase ok entonces Pablo no conoció a Jesús no lo conoció en la tarde no lo conoció en la vida pero sí sabe bastante de la vida de él y sabe de sus enseñanzas también tanto que sabe que hasta las cambia pero entonces ok si no lo puede ver ahorita después en el video lo pueden agarrar estamos respondiendo opciones ahora Juan también otra fuente que es primaria Juan hay diferencias en Juan en cronología y geografía con los diferencias con cuáles con los evangelios sinópticos y cuáles son los evangelios sinópticos son Mateo Marcos Lucas ok Mateo Marcos los dos son M hay veces que lo ponen con un uno ahí para que ya van a ver por qué ponen un uno de Marcos hay diferencias geográficas por ejemplo el ministerio de Jesús es en Juan que se ve que es es de tres años y medio o más o menos tres años en esto se ve si uno agarra estos el ministerio de Jesús solo fue uno eso no hará diferencia una diferencia bárbara verdad estoy viendo ahí que se han ido dos así que no sé si se fueron ya famosos para ustedes y bueno en Juan Jesús está más tiempo en Jerusalén también desde el capítulo dos ya está Jesús y anda por ahí el periodo que lleva la crucifixión en los sinópticos en estos tres es una sola semana en este es seis meses el conflicto son seis meses aquí en una semana el domingo de ramos ya la semana ya está muerto aquí no llega y está y está y está y está y está hasta que lo matan seis meses más o menos toma ese tiempo la muerte de Jesús pasa en los sinópticos en el día de la Pascua el día de la Pascua en los sinópticos pero en Juan es un día antes en los sinópticos Jesús enseña en partes y usa parábolas en partes dice si usted escrito está esto y esto y va a sanar alguien después escrito está y esto y esto y va a sanar alguien o pasa una cosa y así va el único es el sermón del monte o el sermón el sermón del monte en Mateo y el sermón de la planicia en cómo se llama en Lucas que es lo mismo pero uno está en un monte y el otro está en la planicia y con eso le digo ahí es lo que uno tiene que ver ¿se contradicen? digo yo bueno ¿cuál es el cuál es la intención de Marcos y de Mateo y Lucas? es que hay un sermón ético que hay un sermón ético del reino esa es la intención que sea en el monte o sea en la planicia a ellos no les importa a nosotros sí porque le queremos encontrar cinco patas al gato solo tienen cuatro mi explicación ahorita es bien insípida pero es una forma de que es una forma rápida de hacerlo porque no me voy a poner a cómo se llama a debatir cosas textuales con alguien que no sabe nada de crítica textual yo no tengo tiempo para eso en los sinópticos Jesús enseña en partes y en palabras en Juan tiene largas conversaciones o discursos y no se y no se encontra y no se centra en el reino de Dios aquí comienza Jesús lo primero arrepentido que reino de Dios acercado Mateo también Lucas también porque el señor me ha ungido cuando está en Lucas 4 pero Juan no Juan no hace eso Juan no hace eso bien bien interesante él enfatiza la vida eterna y la luz y eso y eso lo ven ya en el capítulo 1 de Juan cuando dice la luz vino al mundo y la luz no la quiso recibir a los hijos vino y por lo tanto todos aquellos que lo reciben le dio porque están llamados hijos de Dios entonces es la vida eterna y la luz estas objeciones han hecho algunos concluir que Juan no es una fuente confiable histórica por eso Juan el teólogo me acuerdo que que fue un que fue un funeral y un hermano que de plano tiene mucha mucha preparación empezó a hablar de eso de Juan el teólogo pero hay elementos que se dan a entender que si es que si es histórico por ejemplo por decir uno por eso le digo esta es una introducción no le puedes a todo Juan 4 1 José Pobla de Juan el Bautista viene Juan habla también de Juan el Bautista donde bautizaba y todo eso ok evidencia no canónica y para esto el buenísimo para nosotros para aquellos que lo vayan a comprar el buenísimo va a ser este libro y las primeras páginas las primeras páginas si no me equivoco vamos a ver las primeras páginas son de la fuente no cristiana sobre Jesús de la página 75 en adelante y vamos a ver solo lo voy a solo lo voy a decir porque aquí esto está relleno de notas de notas al pie y todo eso y tiene bastante también en griego disculpen pero el texto testamentum testamentum flavium flavium testamentum testimonium flavianum eso es lo que eso es el 18 63 lo pone en lo pone una parte en griego y la otra parte la pone en en español por eso les dije que este libro es más avanzado para gente ya que ya decimos griego y todo eso entonces habla de josefo y es un llama al cristo dice la mención de jesús como hermano santiago 20 200 mire 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 la cita que da que da pisen vamos a ver aquí la mención de jesús como hermano santiago antigüedad de 20 200 ya ven las las citas que dan en inglés aquí está siguiendo las citas en inglés le he dado otras formas de citar este es un este es un ya la habías pasado maravista que tuvimos problemas con esto lo vamos a seguir teniendo si estamos usando josefo entonces el testimonio flavianum habla de eso habla de la hipótesis de la interpolación ya en el siglo XVI filólogos reformados y luteranos reconocieron que el testamento del testamento flavio josefo contenía tantas confesiones palmarias de los artículos de la fe cristiana que no podía provenir de un judío si en inglés josefus itas en ciset josefo fuiste cristianos opinó lucas o siander y como se llama y lo traducen abajo en la nota al pie si fuese si josefo hubiera pensado así habría sido un cristiano ok y luego que josefo fue sin duda judío de por vida la conclusión era que un copista cristiano falció el pasaje también cabe aducir buenos argumentos en favor de esta tesis bueno ahí entonces ahí da la hipótesis entonces de ahí comienza las fuentes rabénicas un seductor y cita lo que cité acerca del sanadrín babilónico escritores romanos y hombres que hablan de Cristo el fundador Plinio mantuvo una amplia correspondencia oficial contra Jano volumen 10 de las cartas al aumentar las denuncias contra los cristianos consultó también esta cuestión al emperador nunca he participado en procesos contra los cristianos por eso tampoco sé que hay y hasta qué punto se suele penalizar investigar en este terreno o sea que aquí ya va Tacito Ceutenio Talo y hasta un resumen y era tareas bueno en fin aquí alguien se volvió a poner o no no invite Milton ok entonces este libro es más detallado pero como ustedes pueden ver uno de cosas en griego que no las traduce en ningún caso bueno el ágrafa evidencias no canónicas ya hablamos de las evidencias de aquí ahora vamos a las no canónicas hablamos de Juan y de los enómbicos evidencias no canónicas como pueden ver y esa es la idea de los libros que yo les puedo estar dando referencia a los libros de que pueden si quieren hacer esto vayan a leer más esto si alguien me quiere hacer un ensayo de que de las fuentes extra canónicas pues aquí está pueden usar este libro si lo pueden conseguir este libro y aquí van a tener si saben inglés van a tener mucho para hacer y pueden usar también como se llama a a a a a y pueden usar cualquier otro de los libros que está ahí esa es una una oferta que les hago a ustedes si quieren hacer una cosa si ustedes quieren hacer un ensayo mil palabras de eso pues bienvenido sea ok evidencias no crónicas agafa otra que no es grafa que no es grafei que no es escritura no es lo que voy a decir dios de jesús que en otras tradiciones o padres de la iglesia son variantes que están en otras tradiciones o son citados en los padres de la iglesia o hay variantes textuales en el evangelio de lucas y aquí esto es muy importante el evangelio de lucas códex es un buen escrito códex de tiene una tiene un extra incidente de jesús cuando encuentra a alguien trabajando el sábado esto está en lucas en lucas 6 5 y se le pone de para saber que es el códex de que es un códex es un libro dice hombre si sabes lo que estás trabajando en el sábado eres bendecido si no eres maldecido como un transgresor de la ley eso es lo que supuestamente en el códex de del evangelio de lucas dice jesús se lo vuelvo a leer hombre si sabes lo que estás trabajando en el sábado eres bendecido si no eres maldecido como un transgresor de la ley lucas 6 5 eso no existe eso no está no está incluido en nuestra biblia porque sale en este códex no sale no sale en todos lados pero sale en este códex pero miren lo que jesús dice el problema es este el problema es este para nosotros de igual manera la inclusión y aquí esta es otra cosa la inclusión de en juan 7 53 al 8 1 siempre por eso la nueva versión internacional la han criticado porque supuestamente no está que no está que es que por qué han quitado esa parte de la biblia o otra bueno pero es más que todo esta o también primera de juan 5 7 la comosmanina y todo eso pero eso no le importa lo que estamos hablando es de lo de jesús 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 supuestamente ahí dijo algo pero nuestra biblia no lo tiene jesús aquí también confronta a esta gente que el que tiene el que esté libre de pecado que tiene la primera la primera piedra y todos se fueron desde el más viejo hasta el más joven pero tiene que ver con jesús porque cuando ustedes no están estudiando la tenida estamos hablando de jesús pues tenemos esto este siempre se pone como entre paréntesis en nuestras biblias igual como marcos del 10 para el final marcos 16 del 10 al final se pone así entre corchetes porque no está no está testiguado en muchos manuscritos pero la cosa que estamos hablando de jesús de su vida eternal esto también se pone en duda pero lo dejan porque ¿saben por qué? porque la tradición es más fuerte que lo que los textos dicen nosotros criticamos a los católicos por la tradición y los católicos también los católicos no van a dejar que saquen esto de la biblia no lo van a dejar entonces ni los católicos ni los evangélicos nos vamos a poner como gato en pleito para que nos saquen esto pero que es la tradición porque siempre lo hemos tenido en nuestras biblias y tiene que estar ahí aunque los manuscritos no estén tan atestiguados y suena bien raro lo que jesús está diciendo pero nosotros lo aceptamos y yo lo he predicado pero el canon está cerrado esa es otra gran cosa como dijo hay uno que yo no he querido agarrar yo trato de mantenerme bien al margen de esos pleitos del canon yo ya dije lo que dije y quizás más adelante a ver eso entonces en el códex en el códex D de Lucas 6.5 dice una cosa de jesús que no tenemos en nuestra biblia el evangelio de tomás es el que textos no canónicos textos no canónicos ya vamos casi terminando textos no canónicos ok el evangelio tomás el evangelio de pedro el evangelio secreto de marcos apócrifo de santiago etcétera son usualmente fragma fragmatorios son fragmentos algunos apuntan que al menos que al menos tomás es anterior a los canónicos mientras otros eruditos apuntan que son del siglo 2 yo soy del que piensa que que estos textos textos no canónicos vienen del siglo 2 segundo siglo no pero hay un hay un como se llama hay un alguno más que otro que piensa que no que en el caso de tomás es antes de 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 marcos es antes de 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 marcos de tomás es antes de marcos que creemos que es el primer como se llama que es el primer evangelio y como como sabemos de esto le hace la búsqueda del jesús histórico de schweitzer ahí él habla de quien fue el que inventó spice fue el que el que inventó el que sacó esta versión de que de que de que marcos es la es el es el como se llama es el primer evangelio y después rueda eso es lo que eso es lo que quería hacer ahora lo vamos a hacer otra semana eso es lo que que rueda es el como se llama es el que el que puso el secreto misiánico que jesús siempre le decía a la gente no le digan a nadie no le digan a nadie en el evangelio de marcos y esta cosa que mi hija mi hija se fijó que porque los demonios siempre sabían quien era jesús pero la gente no sabía quien era jesús ella se fijó en eso cuando estamos leyendo porque yo lo que hago hermanos y hermanas es que yo la voy a leer o yo leo yo le digo que pensas que te llamó la atención de esto no solamente lees la vida la hago pensar unos 3-4 minutos también entonces me dijo a mi no cambiaba me dijo en inglés dad me dice porque es que los la gente ahí no sabe quien es jesús pero los diablos siempre le responden yo sé quien eres eres el hijo de dios se acuerdan así los demonios ha venido a atormentarnos antes de tiempo entonces ellos sabían lo que jesús iba a hacer pero la gente no entonces redes salió que hizo hizo como se llama un libro que se llama el secreto misiánico a lo que Schweitzer le respondió en el libro que yo le mostré en la sur la búsqueda de jesús histórico por eso como se llama el libro de él originalmente en alemán se llama desde ramados ramados que fue el primero que los tres malos vamos a ver porque ya no estamos sin tiempo desde ramados a red así se llama el libro después me pusieron la historia de jesús de la búsqueda de jesús histórico por eso ok esto todo esto es interesante a ver yo no sé si están oyendo la uña que están haciendo fuera la verdad que no se oye tanto ok tomás por muchos años tomás solo conocíamos ocerincos pi oxi y teníamos dos cosas de él dos como se llama dos fragmentos papiros ocerincos ocerincos esto queda ya en efecto ok eso de oxi eso es como poxy se llama poxy pero en realidad lo que quiero hacer para que se vea que es papiros oxi papiro papiro en oxirincos 664 665 luego en Nahamari también en Egipto es que Egipto como es tan seco no hay problema nada en Nahamari en este siglo en el siglo pasado mejor dicho en el siglo pasado se encontró en su totalidad el libro de Tomás que son 114 dichos no conectados de Jesús algunos dichos tienen paralelo en los evangelios canónicos otros no el paralelo sería Tomás 5 y sería la su referencia sería Lucas 8 17 en griego son idénticos en griego son idénticos Lucas 8 17 que dice Lucas 8 17 porque ahí lo tenía pero no me quiero mover tanto quiero avanzar ok en el dicho número 5 del evangelio de Tomás es es paralelo con Lucas 8 17 son los dos iguales pero van a ver y aquí vamos a entrar a otra cosa ya vamos entrando a lo que 8 17 uy ya me fueron dos ya están cayendo como moscas de 15 ahora somos 11 dice 8 17 no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente Lucas 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 8 dice y Tomás es el Tomás 5 porque son 110 ¿cuánto? ¿cuánto dije? 110 son 114 dicho entonces el número 5 es igualito a Lucas pero da la casualidad de que Lucas está basado en Marcos Marcos 422 y van a ver lo que dice Marcos 422 ahí Marcos 422 dice no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado casi lo mismo pero un poquito la diferencia entonces ¿quién está depurando a quién? ¿a quién es donde entra la crítica textual? ¿quién está depurando a quién? esta es la lectura más larga esta es la lectura más corta usualmente siempre vamos por la lectura más corta pero si vais ya lo borré tenía razón el primer evangelio que se escribió fue Marcos entonces Tomás ¿a quién le copió? no le copió a Marcos por lo visto le copió a Lucas entonces esto es bien importante cuando estamos ya hablando acerca de las fuentes ¿cuál es antes? ¿cuál es después? ¿cuál se basó en qué fuente? esto es súper importante una vez más lo digo esta es una introducción cuando ustedes vean la literatura van a ver más ahí Thyssen da más ejemplos de esto pero esto es bien importante saberlo ¿por qué? en Facebook ¿me entienden por qué ya no estoy peleando yo con la F? o en YouTube ¿me pongo yo a decir todas estas cosas? la gente va a decir que estoy loco la gente va a decir que estoy metiendo problemas que no y no esto es lo que está en los manuscritos esto es lo que está en los manuscritos esto está en los libros de discusión para llegar a entender el ejército histórico hay que por eso esta es la metodología los métodos que tenemos para llegar a saber quién se basa dónde y por qué y no solamente tenemos que saber esto tenemos que saber de dónde son los manuscritos de dónde los sacaron cuándo los sacaron y si me pongo a hablar todo esto en Facebook ¿creen ustedes que la gente va a apreciar? no y esto son horas de estudiar horas de comprender de volver bueno yo no entendí qué es lo que hice de vuelta entonces hermanos por eso el querido que yo ya no peleo que yo ya llevo dos meses de de cómo yo borra esto llevo dos meses de ayuno de no pelear y esta parte del video no va a estar pública así que porque a mí el mal cover me ha regañado yo ya hace dos años hubiera terminado mi máster pero yo por estar peleando porque yo quiero que la gente comprenda me pongo mucho tiempo a YouTube y a cosas así no la gente no va a ser así primero me tengo que concentrar en mí y en ustedes en los de Facebook y en los de Facebook y toda esta gente vienen siendo ya la tercera la cuarta quinta cosa esto para mí es importantísimo por eso lo estoy enseñando estamos aprendiendo cómo se llega a estos pasos no el niño no camina de la noche a la mañana son días son meses que se cae se golpea se golpea se queda así se puede golpear aquí se cae de lado todo uno va aprendiendo poco a poco pero esta gente quiere que uno en Facebook o en YouTube le dé todo de una sola vez es imposible así no trabaja la vida real bueno Tomás lo tenemos en Cóptico esa es otra cosa Tomás lo tenemos en Cóptico estamos hablando de Tomás ¿verdad? en Cóptico de una fuente griega y por qué sabemos por los nombres por los nombres que dan ahí dan nombres griegos de una fuente griega pero Tomás 82 oigan Tomás el dicho 82 alguien yo me acuerdo que no creo donde tengo Tomás lo tengo abajo lo tengo ahí el Evangelio de Tomás el dicho 82 de Tomás es citado en un par de iglesias en orígenes en orígenes en las homilías sobre sobre Jeremías homilías homilías sobre Jeremías 23 Tomás en el segundo porque orígenes vivió en el segundo y tercer siglo ya es citado Tomás es citado por un padre de iglesia Tomás 82 me pasa ahí por eso yo les digo una y otra vez los padres de iglesias son una mina es un campo minado si se van a ir con ahí mucha gente se han puesto todo ay que los padres de iglesias ok está bueno pero tened cuidado tened cuidado meterte al padre de iglesia y también he citado por Dídimo el ciego Dídimo el ciego en su comentario a los salmos disculpe que pongo PS para que esté en inglés 88 dos padres de la iglesia Dídimo el ciego y orígenes están citando al libro de Tomás como que fuera evangelio parece que había una tradición de Tomás en los padres de iglesia del segundo y tercer siglo bueno ya vamos a terminar igual porque ustedes tienen sueño yo tengo mamá Tomás entonces tenemos que tener cuidado ahora Tomás era usado si vamos a tener que reconocer que algunos padres de iglesia menos estos dos citaron a Tomás porque hay gente que dice no que nadie lo toma en serio bueno al menos orígenes que es un gigante orígenes es un gigante en la teología y en la interpretación del texto y Didymo el ciego comentario usamos 88 5 ok entonces tenemos que tomar en cuenta qué es lo que están usando qué fuente están usando ahora es que ahora viene ahora viene lo que me o do lo y ya metodología esto es importantísimo y esto es lo que le digo yo a toda la gente tu metodología no sirve y se lo digo y se lo digo y se lo dice no pero porque ellos no están pensando que estamos haciendo metodología lo están haciendo así de por los musis el primer problema es el problema el problema sinóptico ese es el primer problema que tenemos y por qué porque sinóptico tenemos tres evangelios tres evangelios que ven con el mismo ojo sinóptico la solución es que tanto lucas y mateo usaron una fuente marcos aquí vamos a ver este es marcos uno y vino aquí mateo y vino aquí lucas marcos fue el que escribió primero esta es la teoría y que también usaron una fuente pero estos dos usaron otra fuente que se llama Q y esto también ha escrito libros acerca de eso hasta César Vidal ha escrito eso y Q es Kele en alemán y Kele es fuente eso es lo que hay que decir pero para no decir Kele mejor le dicen Q Q source la fuente Q así que lo que marcos es más corto que mateo y lucas ¿verdad? obviamente entonces ¿de dónde llenaron tanto mateo y lucas todo lo que porque son marcos 16 capítulos mateo son 28 y este son 24 entonces ¿de dónde sacaron tanta cosa? supuestamente vino de de Q de ahí llenaron todo lo demás y ustedes yo yo apuesto que ustedes han visto libros así donde tienen esto todo ML eso es lo que están diciendo esta es una teoría alemana como siempre los alemanes sacan sus teorías esto es una teoría alemana no es un hecho pero es una forma que ya que ya que es la única forma de explicar esto que hemos inventado nosotros los humanos ¿verdad? no quiere decir de que de que no vaya a existir otra fuente no quiere decir que dentro de uno cuánto tiempo se va a desechar también la fuente Q pero por el momento esto es lo que tenemos ¿ok? así que los dos dos de los evangelios sinópticos usan fuentes primarias porque Q se supone que Q es una fuente oral como dije es mejor dar que recibir eso no está en los evangelios eso no está en los evangelios es mejor dar que recibir se sabe que ha habido una fuente oral y hay gente que ha escrito el evangelio de Q o sea basado en lo que hay aquí basado en lo que se encuentra en estos dos no me acuerdo uno grande donde uno menos menos escribió eso el evangelio de Q y escribió un libro acerca de eso no tiene más de 20 años ejemplo en el Jesús Jesús y los evangelios yo creo que no me va a seguir la cámara así que no hay problema le voy a enseñar dos dos versiones cuando yo empecé a estudiar purogía en el 95 ya que rato este era Jesús diccionario y Jesús de Caspos esto ya estaba ya estaba dispuesto ya está disponible y como se llama esto fue publicado en 1992 ya ven que atrasados estamos Klee acaba de sacar unos cuantos años atrás la segunda versión de esto y cuando vamos a ver a la Q a la letra PQR aquí está está la entrada de la única la única entrada a esto es Q y miren Q ahí está eso eso es lo único ahora este es el antiguo diccionario de Jesús y los evangelios Klee sacó el nuevo diccionario de la segunda edición y aquí está mi segunda edición dice ahí second edition ¿verdad? mis profesores han escrito en esto no voy a decir cuáles pero han escrito también aquí o sea que yo estoy estoy como se llama aquí ya tienen en 1992 Q no la letra Q en el diccionario de Jesús y los Jesús y los evangelios no tenía más que Q como ustedes pudieron ver ahora de vuelta tiene Q ¿ve? ahí está la letra Q como sujeto de entrada del diccionario pero en la segunda edición y ahorita ya le estoy ya le voy a ayudar a ustedes en la segunda edición tiene otro artículo que se llama búsqueda del Jesús histórico así que ustedes pueden hacerse de este diccionario de Declie en español y se leen todo el artículo y van a saber todo de una forma más académica es bien largo el artículo es larguísimo les voy a decir cuántas páginas son y es bien difícil de leer ya está un poco desfasado un poquito desfasado porque ya está la cuarta búsqueda al final son el artículo son la entrada es la página 718 a la página 756 es bien largo la entrada del Jesús histórico entonces esta es parte de su enseñanza yo como profesor o como el maestro de esta clase yo le guío a dónde ir a estudiar ok y cuando se encuentre con gente que le diga bueno ustedes ya estudiaron a lo mejor de lo mejor ya estudiaron a lo mejor ay no me fijé yo no me fijé quién hizo esa entrada quiero ver quiero ver vamos a ver vamos a ver Q vamos a ver quién hizo la entrada de de Westford The Historical Jesus está largo esta cosa la hizo Colin Brown ok Colin Brown es historiador y Colin Brown se murió también todo está muriendo yo lo tengo en el nombre ok entonces problema sin óptico en sí esfuerzo dice fuente primaria en este esfuerzo en encontrar las fuentes de los escritos se aplican criterios están los criterios bueno método ya sabemos Mateo Marcos es el que se cree que es el primer eso de ahí sacó Mateo y Lucas sacaron su información y hay una fuente que se cree que es Q L que es la fuente oral que también es fuente primaria primaria pero por eso no existe pero esa es la teoría ¿cómo se llama? criterios aquí ya vienen ya los criterios y el libro de ¿cómo se llama? de que tenemos de texto lo va a decir pero lo dice bien poco ay yo estaba viendo abajo y no lo quiero hablar en fin lo tengo que hablar porque se lo viene el libro de Jesús de Nazaret solo da una introducción por eso esto es una introducción amigos y amigas hermanos y hermanas esto es una introducción no es que ustedes van a estar van a ser tienen que leer esto pero aquí simplemente le dan criterios del estudio de Jesús histórico le dan la página 31 y termina en la página 32 lo más 33 y en la 32 y la 33 está citando a Thyssen Thyssen da mucho más mucho 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 más acerca de los criterios fuentes no cristianas el uso de los fuentes da unas 30 páginas y Thyssen habla también de Jesús carismático Jesús profeta Jesús salvador Jesús creador Jesús maestro Jesús y a ver hay Jesús maestro ahí pueden hablar también este libro es bien completo solo como ya vieron es bien difícil de entender o de usar mejor dicho si no lo han tratado de hacer fácil pero no es fácil pero lo bueno que ustedes me tienen a mí yo les puedo ayudar ok 112 al 159 en la versión de Klee es de qué de qué chero de Juan chero de qué es que chero sabes que chero en el salvador que es ir amigo vos no sos mi amigo sos mi chero chero en el salvador es más que amigo y cómo se llama la cómo se llama tu amigo lo puede lo puede cómo se llama ya se fue a dormir lo puede cómo se llama testificar que en el salvador ah no Valeria estás ahí chero es amigo chero es cómo se llama vos mi amigo pero un chero un chero es el mejor amigo ok un criterio vamos a empezar por el de descontinuidad pero el libro y en español lo traducen como yo yo lo prefiero llamar pero lo voy a decir solo descontinuidad y este ya va a ser más corto puesto más corto descontinuidad o en el libro y en otras cosas en el de John Dixon me dicen di si mi li disimi disimi ah son palabras que no quizás por eso disimilaridad este es el primer el primer criterio estos son los criterios ya criterios los criterios para definir si algo es auténtico o no el primero es de en español se conoce como desimilidad desimilaridad y en español y en inglés se entiende como descontinuidad yo no sé por qué son así desimilitud va otra vez yo lo esto lo estoy sacando de otro libro de otro libro que lo fui a buscar disimilidad descontinuidad es como lo que alguien dijo acerca de la y yo yo dije que que Thyssen le llama alianza alianza al pacto al y yo a mí esta palabra no me gusta a mí yo siempre ocupo la palabra pacto pero es al modo de cada uno quizás por los coritos el arca del pacto conmigo esta bueno de continuidad todo aquello que no sea similar al judaísmo contemporáneo o a la tradición de la iglesia es auténtico eso es lo que tiene que decir eso o nada más pues yo solo estoy diciendo corto para que lo apunte este criterio de descontinuidad de similaridad o de similitud que Mario ahí nos puso va a estar el artículo sobre el suyo histórico ¿se ve? todos lo decimos diferente entonces descontinuidad de similidad de similitud gracias por por estar en el chat me gusta que estén en el chat porque ahí estoy viendo que están poniendo atención ya somos diez todo aquello que no sea similar al judaísmo contemporáneo o a la tradición de la iglesia es auténtico pero esto tiene problemas número uno y ya vamos a ir terminando porque asume que sabemos lo suficiente sobre el judaísmo del segundo templo del segundo templo y de la iglesia primitiva ¿cuál es el primer problema de esto? ah todo lo que no suena judío es auténtico todo lo que no suena como que la iglesia ha sido lo ha influenciado es auténtico ah ok entonces el primer problema es que asume que sabemos lo suficiente sobre el judaísmo del segundo templo y también asume que sabemos lo suficiente de la iglesia primitiva dos problemas uy no tengo que hacer dos porque la cámara va a entender otra cosa dos problemas que que no sabemos lo suficiente del judaísmo del segundo templo y tampoco suficiente de la iglesia primitiva número dos número dos el hecho que existe X tradición atestigua que dicha tradición era consecuente a alguien en cualquier lugar en la iglesia primitiva una vez más el hecho que existe X tradición atestigua que dicha tradición era consecuente a alguien en cualquier lugar de la iglesia primitiva o sea que si se guardó un dicho que parece que no tiene nada que ver con la con el judaísmo parece que alguien en la iglesia lo quiso guardar por alguna razón entonces si lo guardó una persona del siglo primero o del siglo segundo no hay disimilitud con la iglesia primitiva porque ellos son parte de la iglesia primitiva eso es lógica de ahí donde empieza a caer todo esto tres corta a Jesús de sus raíces judías y de los cristianos que lo siguieron tres corta a Jesús de sus raíces judías y de los cristianos que la siguieron Jesús fue un judío del primer siglo pero pero este criterio de descontinuidad o de similidad o lo vamos a poner aquí de similitud de similitud lo quita lo quita Jesús de un judío porque si Jesús cree en la Shema no es auténtico ¿por qué? según según esto ¿por qué? porque los judíos crean en eso y para que ese Shema Israel Adonai el genio Adonai lo dijo ¿cuál es el más grande mandamiento? ah eso no es auténtico eso es influencia judía por lo tanto no queremos saber nada de eso ¿verdad? y si Jesús dice que hay vida eterna o alguna cosa que huela al segundo o tercer siglo no es no entonces pone en tela de juicio que los seguidores de Jesús en realidad siguieron Jesús dos problemas pues es un problema porque quita Jesús de su contexto judío y prácticamente esto es lo que sería Piñero esto lo sigue esta cosa lo sigue Piñero a pie de letra que todo lo que viene después de la de la Pascua que también este libro el libro que vamos a usar lo hablo bastante después de la Pascua todo es reinterpretado claro que claro que va a ser reinterpretado si después que pasó un evento tan tremendo como la resurrección de Jesús como no van a reinterpretar y aún después en Lucas ya vemos que ya reinterpretaron todo en camino de Maús y le abrió desde la ley y los profetas y los escritos que el Cristo tenía que parecer todo esto y ahí se las abrió yo la mente ah bueno entonces es cierto a usted nunca le ha pasado viendo una película por ejemplo y ven una película yo me acuerdo del sexto sentido me acuerdo del sexto sentido quien ha visto esa película con Bruce Willis quien la vio ya estoy en el viejo yo por eso yo se las recomiendo el sexto sentido Bruce Willis él está ahí la esposa está ahí la esposa está con él pero como que si no le hace caso y ahí como que tienen problemas matrimoniales y todo eso y al final de la película ya las arruiné al final de la película sale que Bruce Willis está muerto por eso es que él no lo vemos que agarra nada no vemos que la esposa le hace caso porque al final de la película entendemos lo que nos han querido venir diciendo toda la película lo mismo le pasó a los discípulos se acuerdan de que ellos no entendían que Jesús tenía que morir eso cuando dice el señor porque el hijo del hombre tiene que morir no eso está eso está puesto por la iglesia para justificar lo que pasó con Jesús bueno por eso Jesús lo enseñó también eso es lo que ellos creyeron que Jesús vino a eso él vino a dar su vida por muchos bueno entonces crea problemas lógicos aunque suena bien bonito y otra cosa que no le gusta a mucha gente y en ese en ese artículo que he puesto acerca de cómo los judíos también ven esta cosa del Jesucristo también y los 400 años de silencio también es esa teoría ustedes pueden ver también que yo he hecho dos videos acerca de eso de que la teoría de la discontinuidad también o de similitud o de similaridad es bien antisemita ahora se ha estudiado todo eso así que ahora ya se sabe esta gente miraba que el judaísmo era inferior era inferior al cristianismo así que el Jesús de ellos lo preferían hacer algo respetable pero preferían hacerlo helenista sabio porque ellos no soportaron y esto y esto y cómo pensamos nosotros así después de la segunda era mundial porque el pináculo de todo esto fue los nazis los nazis como ustedes no se saben busquen busquen la BBC la BBC no todo es mala BBC tiene un buen artículo acerca de cómo es que los nazis en español lo tienen cómo es que los nazis editaron la biblia para que para que fuera más como se dice más Aryan más Ariana más blanca y cómo los gringos ahora en Estados Unidos los señores de Trump hacen lo mismo y por eso es que aún el cómo se llama el director del presidente de los luteranos del Missouri Senior que son los más conservadores ya quieren sacar a todos los que son nacionalistas cristianos porque tienen otro Jesús y cómo Albert Moller también en el seminario Bautista del Sur está abrazando eso poco a poco pero su interno su su alterno el que le hace el que lo está diciendo lo que lo está entrenando para ser el círculo de él y hasta da charlas de nacionalismo del nacionalismo cristiano nacionalismo dentro del seminario entonces sacan otro Jesús totalmente un Jesús que ellos sí lo pueden usar y por eso es que tenemos que estudiar el Jesús histórico muchos de los teólogos Kittel se acuerdan de Kittel miren les voy a enseñar aquí donde lo tengo y esto es parte de la cuarta búsqueda del Jesús histórico Kittel Kittel era parte del partido socialista nacional de Kittel él era nazi muchos de los que y ese es el compendio ese es el compendio al diccionario de cómo se llama este es el compendio al diccionario teológico yo tengo todo el diccionario en inglés son once tomos así de grueso y muchos de ellos nazis escriben excelente dicción pero cuando van por este por este camino ahí donde empiezan a quebrarse todos porque eran nazis no soportaban pensar que el judaísmo fuera tan avanzado que es la madre de nosotros Roma no es la madre de nosotros el judaísmo es el segundo templo es la madre de nosotros la apocalíptica judía es la madre de nosotros entonces todo esto cuando se lo una vez más por eso yo no peleo yo no me voy a poder a pelear y a discutir otras cosas porque la gente se entiende para esto uno tiene que estudiar bastante tiene que indagar tiene que saber historia aquí está el libro que siempre muestro yo The Holy Reich y hay otro libro que quiero que quiero comprarme acerca de esto como ellos ponían a Hitler y a toda esta gente que eran los santos que eran los buenos que hay que callar The Holy Reich Nazi Conception of Christianity 1919 1945 y después de esto después de esto es que se empezó a a como se llama a estudiar todo eso y bien tremendo que después en 1947 si no me equivoco los ruedos del más muerto no me acuerdo ahorita ya tengo la mente cansada 1947-48 los ruedos del más muerto entraron y encontramos que el judaísmo no era como no era tan retógrado como los nazis y los estos europeos nos dan que alguien escribió ahí es como el libro Jesus and John Wayne exacto ¿a dónde está? este libro dice como los evangélicos blancos han corruptido la fe y han fracturado una nación y este libro ojalá que lo salgan en español o para decir que ya está en español si no me equivoco ya está en español Jesús y John Wayne miren lo que tiene ahí en medio tiene dos revólveres todo eso todo eso es un problema porque mucha gente en 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 facebook no tienen que saber todo pero ustedes que son líderes que son pastores que están liderando jóvenes tienen que saber todas estas cosas porque así no viene nadie y voy a decirlo no va a venir no va a venir vas a decirte que creer y uno dice no vos estás equivocado vos estás equivocado Will vos estás equivocado no es como vos decís ¿por qué? porque ellos estudian si ellos han estudiado Bas está estudiando aún en el Saran Baptist Will está en el seminario de Sevilla con Mesmer de hecho es de paso yo y Mesmer interactuamos bastante interactuamos bastante en twitter yo interactuo con el maestro de Will pero no con Will él no quiere hablar conmigo y interactuamos con estas cosas de cosas así él no está de acuerdo con respecto a él es inerrante yo no creo en la inerrancia porque y para pero para eso tienen que ver los otros videos del judío segundo tema porque yo no con eso bueno coherencia descontinuidad lo otro es coherencia y después de este son dos dos más y ya termino coherencia está un criterio descontinuidad y coherencia hay más criterios pero solo vamos a ver tres cuatro cinco solo tradiciones que son coherentes con otras son auténticas solo solo tradiciones que son esto está hablando de tradiciones que son coherentes con otras son auténticas pero como con la anterior tiene un problema se puede perpetuar la imagen distorsionada de Jesús que que de antemano se tiene o sea hay una tradición aquí digamos supongamos que Marcos tiene una tradición de que Jesús fue al al espacio no al cielo sino al espacio a la luna se va a la tradición a Mateo Mateo también y viene Lucas y también la cree pero viene Q dice que no que eso no fue el espacio eso fue el cielo no fue no fue un espacio a otro lado pero como la como esta tradición tiene más coherencia con estas tres tienen más coherencia entre ellas por lo tanto ahí Q no vale pero el problema es este de que esta tradición puede haber estado equivocada entonces lo que estamos viendo es perpetuación de una tradición equivocada es decir la coherencia no hay garantía de que es lo correcto también la coherencia sabe ser subjetiva bien subjetiva porque lo que a mí me gusta y si lo encuentro en otro lado y hay coherencia entonces eso es lo que voy a aceptar y el problema es este también que hay también novelas ficticias que tienen coherencia por ejemplo una vez más vámonos a las películas a mí me gusta el imperio contraataca es la mejor película de todas las de la guerra de las galaxias pero uno no puede ver uno puede ver entonces que las cosas van saliendo poco a poco poco a poco en la segunda en la segunda en la segunda película es donde Luke se da cuenta que Darth Vader es su papá y en la tercera película es cuando se revela de que la princesa Leia es la hermana de Luke y es hija de Darth Vader va hay una hay una coherencia en la historia ¿verdad? pero no quiere decir que la historia es verdad eso es en un ¿cómo es? en una galaxia en un tiempo long long time ago in a galaxy far far away yo me lo sé en inglés en un mucho tiempo muy muy atrás en una galaxia muy lejana eso es mi imaginación coherencia no es como se llama y otra cosa de coherencia es esto los los como silogismos el silogismo es puede ser coherente pero puede ser una mentira por ejemplo lo que estamos los apóstoles los apóstoles existen hoy apóstoles hoy a nivel de Pedro por ejemplo a nivel de Pablo ¿cómo se llama? apóstoles hoy Pablo Luis es apóstol Luis es apóstol por lo tanto Luis tiene la y esta es la coherencia tiene la autoridad como Pablo la misma autoridad esto es coherente porque si hay apóstoles hoy entonces Luis puede ser apóstol y si el apóstol es al estilo de Pablo entonces tiene la misma autoridad de Pablo eso es coherente pero es una mentira sabemos que no y así muchos muchos trabajan con eso pero pero el mejor ¿cómo se llama? el mejor ejemplo que quería decir es que todos los que los hombres todos los hombres son hechos de queso William es hombre por lo tanto William está hecho ¿de qué? de queso es coherente pero es mentira entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de coherencia testimonio múltiple testimonio múltiple si la tradición es atestiguada en otra entonces es auténtica es casi lo mismo lo que dice pero ahora no estamos buscando coherencia sino que estamos viendo cuánta gente dice lo mismo pero el hecho de que una tradición sea se multiplique sea multiplicamente atestiguada solo podría decir que va más atrás en la tradición por ejemplo Marcos o Q porque acuérdense ¿cuál es antes? Marcos o Q Marcos fue según Papías fue dictado a Marcos por medio de Pedro que Q no Q es la tradición moral que tuvieron los discípulos entonces estos dos van a estar van a estar de acuerdo en mucho pero el problema es este que esta es una teoría no tenemos nosotros bueno pero en fin pero no excluye la posibilidad de su creación por cristianos o sea que testimonios múltiples por ejemplo vámonos de vuelta a lo que les dije acerca de Juan en Juan cuando dice la mujer que fue agarrada en en adulterio eso está no en todos los manuscritos pero está en algunos manuscritos entonces eso es auténtico o no solo porque está en algunos manuscritos no lo vamos a agarrar como auténtico ese es un problema para algunos como dije que les gusta mantener su biblia intacta y aquí está otra cosa otro método Jesús contexto judío primero voy a hablar de esto y después voy a seguir Jesús contexto judío por eso es que estudiamos el segundo templo yo por eso les invito a que vean todos esos videos para entender el contexto excelente pero Jesús era no era el único judío de su tiempo pero si era judío pero no era un judío de donde de Galilea no era un judío de no era un judío de Jerusalén por eso lo miran de menos yo no sé en su país que parte es que ven de menos este viene del oriente ahí en el Salvador viene del oriente no es de San Salvador así que es Tejín así dice se nos sabe porque viene del oriente vos venís de allá de San Miguel de Morazán o de donde de la Unión mi papá viene de la Unión viene de San Alejo la Unión es un pequeño pueblo todo lo bien pequeño bien pobre y por eso mi papá siempre hacía gran alarde de que yo vengo de un lugar uno de los lugares más puros de El Salvador y terminó visitando la Casa Blanca entrevistándose con con Bill Clinton cuando él llegó a ese nivel de lo que él hacía junto con el presidente de San Pablo siempre decía ese mi papá no, no dice porque nos ha muerto pero pero hay gente que tiene de menos de menos a otra gente pero y eso pasaba aquí entre los judíos también era un judío pero también desafió el judaísmo de su época y como lo desafió parece que lo dije anteriormente con Marta y María ¿por qué dejas que mi hermana no ayude? bueno porque ella optó por lo mejor que es estar a los pies del Señor y eso es ponerse en contra y también cuando salió en el templo o sea que no todos los judíos él no hacía todo lo que los judíos hacían en todo tiempo en todo lugar y en toda forma él también era una persona única pero tenemos que estudiar Jesús y su contexto judío aquí está político social dar al César lo que es del César no es social no es no es bueno dar el pan a los perrillos amarás a Dios sobre todas las cosas Jesús y su contexto tenemos que ver todo el contexto de Jesús y finalmente la cruz la cruz supuestamente siempre nosotros saltamos en decir ah la cruz es donde Jesús murió para mí bueno y es cierto pero si vamos a estudiar a Jesús histórico y el Cristo de la fe pues el Cristo de la fe ya lo tenemos en la bolsa prácticamente porque nosotros aceptamos que Jesús murió a la cruz pero ¿por qué lo mataron? yo me acuerdo cuando en Juan que supuestamente según los judíos es el es el evangelio más antisemita ¿se acuerdan que dice le voy a dar entregar a su rey el rey el rey de los judíos y dice no crucifícalo crucifícalo pero es vuestro rey no nosotros tenemos solo un rey César ¿verdad? ¿verdad? y tú si no entregas a este no eres amigo de César ¿y qué pasó? se afligió entonces lo entregó Pilato estaba salvando también su pellejo ¿verdad? por eso lo mataron por eso lo mató Pilato salvó su pellejo judío más pero los judíos ellos ¿qué estaban haciendo? la cruz ellos los profetizaron pues en la boca del sumo sacerdote se le puso que vale mejor que muera uno que toda la nación ahora ¿dijo él eso? porque estaba hablando acerca de la salvación no él dijo eso porque mejor que muera este a que vengan los romanos y nos destruyan todo eso es lo que él estaba hablando él no estaba hablando acerca de la salvación pero tenemos que entender también el punto de vista del judío y social social Jesús atraía gente de todos lados no solamente a a uno porque Jesús tenemos a bancarios bueno tenemos a bancarios a Mateo el recador del puesto tenemos a pescadores tenemos sicarios Judas el cariote tenemos algunos que eran discípulos de Juan si no me recuerdo toda esta gente Jesús atraía todo ¿por qué lo mataron Jesús? aparte de la salvación que nosotros necesitamos ¿por qué murió Jesús? ok entonces voy a poner aquí ya esto vamos a terminar y la próxima vez antes de terminar esto antes de terminar de grabar la próxima vez vamos a estar viendo la historia hasta el día de hoy del Jesús histórico vamos a ver la historia y así que nos vamos a saltar algunas cosas del libro porque no vamos a necesitar ver todo lo del libro porque ya ya fui por los ya mencioné los los criterios esto es importantísimo la metodología las fuentes y los métodos ¿cómo vamos a conocer a Jesús histórico? de las fuentes y dependiendo de qué fuentes usamos dependiendo del número de fuentes vamos a conocerlo más o vamos a conocerlo menos y también dependiendo cómo entendemos nosotros las fuentes los métodos ¿cómo lo vamos a entender? ¿quién escribió el qué? ¿por qué es que nosotros ocupamos Q? ¿por qué es que Q? ¿por qué es que vamos a esto? y finalmente los criterios ¿qué criterios usamos para el estudio de Jesús? ¿cuáles y cuáles son sus buenas cosas? ¿sus antecedentes políticos? en el caso de la descontinuidad o de similitud y de la coherencia también ¿cuáles son sus? y si los tenemos que aún usar nosotros como personas del siglo XXI que sabemos que están desfasados ya entonces el próximo va a ser la historia de Raimaros vamos a estudiar quién era Raimaros y los personajes más importantes que nos trajeron hasta el siglo XXI a estudiar el Jesús histórico lo de la養ores y los demás son los índices